Rusia amenaza Finlandia La noticia fue impactante. Finlandia pidió de manera urgente pertenecer a la OTAN, es decir, a la alianza militar conformada por Estados Unidos y varios países, sobre todo las potencias europeas. Sería el presidente y la primera ministra de Finlandia quienes mandaron el siguiente comunicado y cita Nuestra entrada en la organización reforzará la seguridad de Finlandia. Como miembro de la OTAN, Finlandia reforzará toda la alianza de defensa. Solicitaremos nuestro ingreso con carácter de urgencia. Y es que durante años, Finlandia se ha mostrado como un país neutral, pero tras la invasión de Rusia a Ucrania, se han puesto demasiado nerviosos. Y es que ellos comparten una gran frontera con Rusia. Además, en el pasado, Rusia ya invadió a Finlandia. Lo más brutal es que haciendo memoria que Rusia invadiera Ucrania, fue porque Ucrania quería pertenecer a la OTAN. Es así que muchos se pregunten, ¿qué le puede pasar a Finlandia? Además, Finlandia no es el único país que quiere unirse a la OTAN de manera inmediata. También está Suecia. Quienes todavía no lo hacen de manera abierta, pero que se crea que en las próximas horas también dará el anuncio. Todo causa más escalofríos. Cuando hace un par de semanas, Finlandia y Suecia hablaron de la posibilidad y de estar pensando en unirse a la OTAN. Y tras esta, el gobierno de Rusia dio un mensaje muy impactante. Y es que aseguró que estaba dispuesto a ocupar armas nucleares. Tras todo lo anterior, ya sabíamos que Rusia no iba a permitir que Finlandia se uniera a la OTAN. Y para prueba de ello, lo que acaba de pasar. Y es que hace tan solo unos instantes, Rusia mandó un comunicado al mundo diciendo que se verá forzada a tomar medidas de represalia por los pasos de Finlandia para unirse a la OTAN. Sí, que no lo va a permitir. De acuerdo a un comunicado del Ministerio de Exterior Rusa, en primer lugar, que Finlandia se une a la OTAN dañará gravemente sus relaciones. Y en segundo lugar, y tal vez más importante, destruirá la seguridad y la estabilidad en el norte de Europa. Finlandia comparte 1.300 kilómetros de frontera con Rusia. Y en los últimos años, incluso habían sido aliados y socios. Y es que Finlandia sabe que Rusia es mucho más grande y poderoso que él. ¿Pero qué más dice el comunicado hecho por los rusos? Bueno, deja muy bien claro que Finlandia se une a la OTAN causará graves daños a todos. Y luego llega la mayor amenaza. Y es que el comunicado dice lo siguiente. Rusia será forzada a tomar medidas de represalia, tanto técnico, militares y de otra naturaleza, para neutralizar las amenazas a su seguridad nacional que pudieran surgir. Sin embargo, Rusia no ha especificado qué pasos tomará. Finlandia sobre esto se ha defendido, diciendo que solo está buscando su protección y que unirse a la OTAN no significa estar en contra de nadie, sino más bien que si alguien los ataca, tendrán a un grupo que los protege. Y es que la OTAN tiene una sola base. Si nos atacan a una, nos atacan a todos. Y nos defendemos todos. Ahora bien, antes de la invasión a Ucrania, el pueblo de Finlandia no quería unirse a la OTAN. Pero tras la invasión, la situación ha cambiado. Y una encuesta reciente ha revelado que el 76% de los finlandeses quiere unirse a la OTAN para sentirse protegidos. Y solo el 12% está en contra de esto. Terminamos con una última reflexión. Finlandia y la Unión Soviética se enfrentaron durante la Segunda Guerra Mundial. Serían los soviéticos quienes invadieron Finlandia entre 1939 y 1940. Al final hubo un acuerdo de paz, pero Finlandia perdió un 10% de su territorio. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, Finlandia permaneció neutral incluso durante toda la Guerra Fría. Parecía que actualmente, por fin, había una gran paz y comunión entre Finlandia y Rusia. Y es que ellos comparten una frontera realmente muy grande. Pero parece que la alianza y la comunión se han terminado. Y en caso de unirse a la OTAN, Rusia estaría muy cercada por varios países que pertenecen a esta alianza militar. Lo que generaría una gran presión para los rusos. Y aquí es cuando llega la pregunta. ¿Quería Rusia para detener esto? ¿Y hasta dónde sería capaz de llegar? Es por todo lo anterior que los expertos creen algo. Actualmente estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial. Y no nos hemos dado cuenta. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Ahora sí, antes de irme, te invito a que me sigas en mi canal de misterio y terror, llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. No es apto para personas sensibles. Archivos Miedo. Historias reales que tal vez no te permitan dormir por las noches. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.